Los siete dichos del Salvador en la cruz. La palabra de perdón. Entonces Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23, 34. El hombre había hecho lo peor. Aquel por quien el mundo fue creado había entrado en él, pero el mundo no lo conocía. El Señor de la gloria había habitado entre los hombres, pero no era deseado. Los ojos que el pecado había cegado no vieron en el belleza alguna que pudiera ser deseada. Cuando nació no había lugar en la posada, lo que prefiguraba el trato que iba a recibir a manos de los hombres. Poco después de su nacimiento Herodes trató de matarlo, y esto insinuó la hostilidad que su persona evocaba y predijo la cruz como el clímax de la enemistad del hombre. Una y otra vez, sus enemigos intentaron destruirlo, y ahora sus viles deseos les fueron concedidos. El Hijo de Dios se había entregado en sus manos. Se había llevado a cabo un juicio simulado, y aunque sus jueces no encontraron falta en él, sin embargo, habían cedido al clamor insistente de aquellos que lo odiaban mientras gritaban una y otra vez, ¡Crucifícalo! El acto atroz se había llevado a cabo. Ninguna muerte común sería suficiente para sus implacables enemigos. Se decidió una muerte de intenso sufrimiento y vergüenza. Una cruz había sido asegurada, el Salvador había sido clavado en ella, y allí estaba colgado, silencioso. Pero de pronto se ve que sus pálidos labios se mueven, está clamando piedad. No. ¿Qué, entonces? ¿Está pronunciando maldición sobre sus crucificadores? No. ¿Está orando, orando por sus enemigos? Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23, 34. Esta primera de las siete palabras de la cruz de nuestro Señor lo presenta en actitud de oración. ¡Qué significativo! ¡Qué instructivo! Su ministerio público había comenzado con oración, Lucas 3, 21, y aquí lo vemos cerrarse en oración. Seguramente nos ha dejado un ejemplo. Esas manos ya no pueden ministrar a los enfermos, porque están clavadas en la cruz. Esos pies ya no pueden llevarlo en misiones de misericordia, porque están atados al árbol cruel. Ya no puede dedicarse a instruir a los apóstoles, porque ellos lo han abandonado y han huido. ¿En qué se ocupa entonces? En el ministerio de la oración. ¿Qué lección para nosotros? Quizás estas líneas las lean algunos que por razón de la edad y la enfermedad ya no pueden trabajar activamente en la viña del Señor. Es posible que en tiempos pasados fueras maestro, predicador, maestro de escuela dominical, repartidor de folletos, pero ahora estás postrado en calma. Sí, pero todavía estás aquí en la tierra. ¿Quién sabe si Dios te deja aquí unos días más para dedicarte al ministerio de la oración, y tal vez logres más con esto que con todo tu servicio activo pasado? Si te sientes tentado a menospreciar tal ministerio, recuerda a tu Salvador. Él oró. Oró por otros, oró por los pecadores, incluso en sus últimas horas. Al orar por sus enemigos, Cristo no sólo nos dio un ejemplo perfecto de cómo debemos tratar a quienes nos hacen daño y nos odian, sino que también nos enseñó a no considerar nunca a nadie como fuera del alcance de la oración. Si Cristo oró por sus asesinos, seguramente tenemos aliento para orar ahora por el peor de los pecadores. Lector cristiano, nunca pierdas la esperanza. ¿Te parece una pérdida de tiempo seguir orando por ese hombre, esa mujer, ese hijo desobediente tuyo? Su caso parece volverse más desesperado cada día. ¿Te parece que se han ido más allá del alcance de la misericordia divina? Quizás esa persona por la que has orado tanto tiempo ha sido atrapada por uno de los cultos satánicos de la época, o puede que ahora sea un infiel declarado y flagrante, en una palabra, un enemigo abierto de Cristo. Recuerda entonces la cruz. Cristo oró por sus enemigos. Aprende entonces a no considerar a nadie como fuera del alcance de la oración. Otro pensamiento sobre esta oración de Cristo. Se nos muestra aquí la eficacia de la oración. Esta intercesión cruzada de Cristo por sus enemigos encontró una respuesta marcada y definida. La respuesta se ve en la conversión de las tres mil almas en el día de Pentecostés. Paso a esta conclusión en Hechos 3.17 donde el apóstol Pedro dice, Ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Cabe notar que Pedro usó la palabra, ignorancia, que corresponde con la expresión de nuestro Señor, no saben lo que hacen. Aquí, entonces, está la explicación divina de los tres mil convertidos en un solo sermón. No fue la elocuencia de Pedro la causa, sino la oración del Salvador. Y, lector cristiano, lo mismo es cierto en cuanto a nosotros. Cristo oró por ti y por mí mucho antes de que creyéramos en Él. Busca la prueba en Juan 17.20. Más no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17.20. Una vez más, aprovechemos el ejemplo perfecto. Pero, intercedamos también nosotros por los enemigos de Dios, y si oramos con fe, también oraremos eficazmente por la salvación de los pecadores perdidos. Pasemos ahora directamente a nuestro texto. Aquí vemos el cumplimiento de la palabra profética. Entonces Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos hizo saber Dios de antemano de lo que sucedería en aquel día de los días? ¿Qué cuadro tan completo nos proporcionó el Espíritu Santo de la pasión de nuestro Señor con todas las circunstancias que la acompañaron? Entre otras cosas, se había predicho que el Salvador intercedería por los transgresores, Isaías 53.12. Esto no tenía referencia al ministerio presente de Cristo a la diestra de Dios. Es cierto que, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7.25. Pero esto habla de lo que está haciendo ahora por aquellos que han creído en él. Mientras que Isaías 53.12 hacía referencia a su acto de gracia en el momento de su crucifixión. Observe con que se vincula allí su intercesión por los transgresores, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercedido por los transgresores. Que Cristo interceda por sus enemigos fue uno de los puntos de la maravillosa profecía que se encuentra en Isaías 53. Este capítulo nos dice al menos diez cosas acerca de la humillación y el sufrimiento del Redentor. Declaró que sería despreciado y desechado entre los hombres, que sería varón de dolores y experimentado en quebranto, que sería herido, magullado y castigado, que sería conducido, sin resistencia, al matadero, que permanecería mudo ante sus trasquiladores, que no sólo sufriría a manos del hombre sino que también sería magullado por el Señor, que derramaría su alma hasta la muerte, que sería enterrado en la tumba de un hombre rico, y luego se agregó, que sería contado entre los transgresores, y, finalmente, que intercedería por los transgresores. Aquí entonces estaba la profecía, e intercedió por los transgresores, allí se cumplió lo dicho, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pensó en sus asesinos, suplicó por quienes lo crucificaron, intercedió por el perdón de ellos. Aquí vemos a Cristo identificado con su pueblo. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. En ninguna ocasión anterior Cristo hizo tal petición al Padre. Nunca antes había invocado el perdón del Padre para otros. Hasta ahora se perdonó a sí mismo. Al hombre enfermo de parálisis le había dicho, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, Mateo 9, 2. A la mujer que le lavó los pies con sus lágrimas en la casa de Simón, le dijo, Tus pecados te son perdonados, Lucas 7, 48. ¿Por qué entonces debía pedirle ahora al Padre que lo perdonara, en lugar de pronunciar directamente el perdón el mismo? El perdón de los pecados es una prerrogativa divina. Los escribas judíos tenían razón cuando decían, ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios? Marcos 2, 7. Pero tú dices, Cristo era Dios, verdaderamente, pero también hombre, el Dios hombre. Él era el Hijo de Dios que se había convertido en el Hijo del Hombre con el propósito expreso de ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Y cuando el Señor Jesús clamó, Padre, perdónalos, estaba en la cruz, y allí no podía ejercer sus prerrogativas divinas. Observa con cuidado sus propias palabras, y entonces contempla la maravillosa exactitud de las Escrituras. Él había dicho, El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, Mateo 9, 6. Pero ya no estaba en la tierra. Había sido levantado de la tierra, Juan 12, 32. Además, en la cruz estaba actuando como nuestro sustituto, el justo estaba a punto de morir por los injustos. Por eso, colgado allí como nuestro representante, ya no estaba en el lugar de autoridad donde podía ejercer sus propias prerrogativas divinas, por lo que toma la posición de un suplicante ante el Padre. Así decimos que cuando el bendito Señor Jesús clamó, Padre, perdónalos, lo vemos absolutamente identificado con su pueblo. Ya no estaba en la posición, en la tierra, donde tenía el poder o el derecho de perdonar pecados. En cambio, intercede por los pecadores como debemos hacerlo nosotros. Aquí vemos la estimación divina del pecado y su consiguiente culpa. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bajo la economía levítica, Dios requería que se hiciera expiación por los pecados de ignorancia. Si una persona comete falta y peca por hierro en las cosas sagradas de Jehová, traerá a Jehová por su falta un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata, al ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa, y resarcirá el daño que hizo en las cosas sagradas, y añadirá a ello la quinta parte, y la dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado. Levítico 5, 15, 16. Y nuevamente leemos. Y si hubierais errado, y no hubierais puesto por obra todos estos mandamientos que Jehová había dicho a Moisés, y todas las cosas que Jehová os había mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová mandó a Moisés, y en adelante por vuestras generaciones, entonces, si algo fuere cometido por hierro sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un becerro en holocausto, en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque es hierro, y traerán su ofrenda, sacrificio por hierro, y su expiación delante de Jehová, por su hierro. Números 15, 22, 25. Es en vista de escrituras como estas que encontramos a David orando, Límpiame de los pecados ocultos, Salmo, 19, 12. El pecado siempre es pecado a la vista de Dios, ya sea que seamos conscientes de él o no. Los pecados de ignorancia necesitan expiación tan ciertamente como los pecados conscientes. Dios es santo, y no bajará su estándar de rectitud al nivel de nuestra ignorancia. La ignorancia no es inocencia. De hecho, la ignorancia es más culpable ahora que en los días de Moisés. No tenemos excusa para nuestra ignorancia. Dios ha revelado clara y completamente su voluntad. La Biblia está en nuestras manos, y no podemos alegar ignorancia de su contenido excepto para condenar nuestra pereza. Dios ha hablado y por su palabra seremos juzgados. Y, sin embargo, el hecho es que somos ignorantes de muchas cosas, y la culpa y la culpa son nuestras. Y esto no minimiza la enormidad de nuestra culpa. Los pecados de ignorancia necesitan el perdón divino como lo muestra claramente la oración de nuestro Señor aquí. Aprendan entonces cuán alta es la norma de Dios, cuán grande es nuestra necesidad, y alábenlo por una expiación de infinita suficiencia que limpia de todo pecado. Aquí vemos la ceguera del corazón humano. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Esto no significa que los enemigos de Cristo ignoraran el hecho de su crucifixión. Sabían muy bien que habían gritado, ¡Crucifícalo! Sabían muy bien que su vil petición les había sido concedida por Pilato. Sabían muy bien que había sido clavado en el madero porque eran testigos oculares del crimen. ¿Qué quiso decir entonces nuestro Señor cuando dijo, no saben lo que hacen? Él quiso decir que ignoraban la enormidad de su crimen. No sabían que era el Señor de gloria a quien estaban crucificando. El énfasis no está en, no saben, sino en, no saben lo que hacen. Y sin embargo, deberían haberlo sabido. Su ceguera era inexcusable. Las profecías del Antiguo Testamento que habían recibido su cumplimiento en él eran suficientemente claras para identificarlo como el Santo de Dios. Su enseñanza era única, porque sus mismos críticos se vieron obligados a admitir, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, Juan 7, 46. Y qué decir de su vida perfecta. Había vivido ante los hombres una vida que nunca antes se había vivido en la tierra. No se complacía a sí mismo. Andaba haciendo el bien. Siempre estaba a disposición de los demás. No había egoísmo en él. Su vida fue una vida de autosacrificio de principio a fin. Su vida fue siempre vivida para la gloria de Dios. La suya era una vida que tenía el sello de la aprobación del cielo, pues la voz del Padre testificaba audiblemente, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No, no había excusa para su ignorancia. Sólo demostraba la ceguera de sus corazones. Su rechazo del Hijo de Dios dio testimonio pleno, de una vez por todas, de que la mente carnal es enemistad contra Dios. Qué triste pensar que esta terrible tragedia todavía se está repitiendo. Pecador, poco sabes lo que estás haciendo al descuidar la gran salvación de Dios. Poco sabes cuán terrible es el pecado de menospreciar al Cristo de Dios y rechazar las invitaciones de su misericordia. Poco sabes la profunda culpa que está unida a tu acto de negarte a recibir al único que puede salvarte de tus pecados. Poco sabes cuán temible es el crimen de decir, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. No sabes lo que haces. Consideras el asunto vital con una indiferencia cruel. La pregunta surge hoy como surgió en aquellos tiempos que haré con Jesús, llamado el Cristo. Porque tienes que hacer algo con Él, o lo desprecias y lo rechazas, o lo recibes como el Salvador de tu alma y el Señor de tu vida. Pero, repito, te parece un asunto de poca importancia, de poca importancia, lo que haces. Durante años has resistido los esfuerzos de su espíritu. Durante años has dejado de lado la consideración de suma importancia. Durante años has endurecido tu corazón contra Él, has cerrado tus oídos a sus súplicas y has cerrado tus ojos a su incomparable belleza. Ah, no sabes lo que haces. Estás ciego a tu locura, ciego a tu terrible pecado. Sin embargo, ¿no eres inexcusable? Puedes ser salvo ahora si lo deseas. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Oh, acércate al Salvador ahora y di como uno de los antiguos, Señor, que pueda recibir la vista. Aquí vemos una hermosa ejemplificación de su propia enseñanza. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el sermón del monte nuestro Señor enseñó a sus discípulos, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44 Por encima de todos los demás, Cristo practicó lo que predicó. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él no sólo enseñó la verdad, sino que Él mismo fue la verdad encarnada. Dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6 Así que aquí en la cruz ejemplificó perfectamente su enseñanza del monte. En todas las cosas nos ha dejado un ejemplo. Observemos que Cristo no perdonó personalmente a sus enemigos. Así que en Mateo 5, 44 no exhortó a sus discípulos a perdonar a sus enemigos, pero sí los exhortó a orar por ellos. Pero, ¿no debemos perdonar a quienes nos hacen daño? Esto nos lleva a un punto sobre el cual hay mucha necesidad de instrucción hoy. ¿Enseñen las Escrituras que siempre debemos perdonar en todas las circunstancias? Respondo enfáticamente que no. La palabra de Dios dice, Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día vuelve a ti, diciendo, te repito, perdonarás. Lucas 17, 3, 4 Aquí se nos enseña claramente que el ofensor debe cumplir una condición antes de que podamos pronunciar el perdón. El que nos ha hecho daño primero debe, arrepentirse, es decir, juzgarse a sí mismo por su error y dar evidencia de su pesar por ello. Pero supongamos que el ofensor no se arrepiente, entonces no debo perdonarlo. Pero que no haya malentendido sobre lo que queremos decir aquí, aunque el que me ha hecho daño no se arrepienta, no debo albergar malos sentimientos contra él. No debe haber odio ni malicia en el corazón. Sin embargo, por otro lado, no debo tratar al ofensor como si no hubiera hecho nada malo. Eso sería condonar la ofensa y, por lo tanto, no cumpliría con los requisitos de la rectitud, y esto es lo que el creyente debe hacer siempre. ¿Dios perdona alguna vez cuando no haya arrepentimiento? No, porque la Escritura declara, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera epístola de Juan 1, 9. Una cosa más. Si alguien me ha hecho daño y no se ha arrepentido, mientras que no puedo perdonarlo y tratarlo como si no me hubiera ofendido, no sólo no debo guardar rencor en mi corazón contra él, sino que también debo orar por él. Aquí está el valor del ejemplo perfecto de Cristo. Si no podemos perdonar, podemos orar para que Dios lo perdone. Aquí vemos la gran y primaria necesidad del hombre. Entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera lección importante que todos debemos aprender es que somos pecadores y, como tales, no aptos para la presencia de un Dios Santo. Es en vano que seleccionemos ideales nobles, formemos buenas resoluciones y adoptemos reglas excelentes para vivir hasta que la cuestión del pecado haya sido resuelta. De nada sirve que intentemos desarrollar un carácter hermoso y nos propongamos hacer lo que cuente con la aprobación de Dios mientras haya pecado entre Él y nuestras almas. ¿De qué sirven los zapatos si nuestros pies están paralizados? ¿De qué sirven los anteojos si estamos ciegos? La cuestión del perdón de mis pecados es básica, fundamental, vital. No importa que sea muy respetado por un amplio círculo de amigos si todavía estoy en mis pecados. No importa que me haya ido bien en los negocios si soy un transgresor no perdonado a la vista de Dios. Lo que más importará en la hora de la muerte es, ¿mis pecados han sido borrados por la sangre de Cristo? La segunda lección de suma importancia que todos deben aprender es cómo se puede obtener el perdón de los pecados. ¿Cuál es la base sobre la cual un Dios santo perdonará los pecados? Y aquí es importante señalar que existe una diferencia vital entre el perdón divino y gran parte del perdón humano. Como regla general, el perdón humano es una cuestión de indulgencia, a menudo de laxitud. Queremos decir que el perdón se muestra a expensas de la justicia y la rectitud. En un tribunal de justicia humano, el juez tiene que elegir entre dos alternativas cuando el que está en el banquillo de los acusados ha sido probado culpable. El juez debe hacer cumplir la pena de la ley, o debe hacer caso omiso de los requisitos de la ley, una es la justicia, la otra es la misericordia. La única manera posible por la cual el juez puede hacer cumplir los requisitos de la ley y mostrar misericordia a su ofensor, es mediante un tercero que se ofrezca a sufrir en su propia persona la pena que merece el condenado. Así fue en los consejos divinos. Dios no ejercería misericordia a expensas de la justicia. Dios, como juez de toda la tierra, no dejaría de lado las demandas de su santa ley. Sin embargo, Dios mostraría misericordia, como, a través de alguien que de plena satisfacción a su ley violada, a través de su propio Hijo tomando el lugar de todos los que creen en Él y llevando sus pecados en su propio cuerpo en la cruz. Dios podría ser justo y, sin embargo, misericordioso, misericordioso y, sin embargo, justo. Así es como, la gracia reina por medio de la justicia. Se ha proporcionado un terreno justo sobre el cual Dios puede ser justo y, sin embargo, el justificador de todos los que creen. Por eso se nos dice. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. De entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón, perdón, de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Lucas 24, 46, 47. Y otra vez. Sean, pues, notorios, varones hermanos, que por medio de este hombre se os predica perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en el todos los que creen, Hechos 13, 38, 39. Fue en vista de la sangre que estaba derramando que el Salvador reclamó, Padre, perdónalos. Fue en vista del sacrificio expiatorio que estaba ofreciendo, que se puede decir, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Al orar por el perdón de sus enemigos, Cristo atacó directamente la raíz de su necesidad, y su necesidad era la necesidad de cada hijo de Adán. Lector, han sido perdonados tus pecados. Es decir, remitidos o enviados lejos. Eres tú, por gracia, uno de aquellos de quienes se dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, epístola a los colosenses. 1, 14. Aquí vemos el triunfo del amor redentor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense bien en la palabra con la que se abre nuestro texto, entonces. El versículo que lo precede inmediatamente dice así, y cuando llegaron al lugar que se llama Calvario, allí lo crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, dijo Jesús, Padre, perdónalos. Entonces, cuando el hombre había hecho lo peor que podía. Entonces, cuando la vileza del corazón humano se mostró en la diablura climática. Entonces, cuando con manos malvadas la criatura se había atrevido a crucificar al Señor de la gloria. Él podría haber proferido terribles maldiciones sobre ellos. Podría haber soltado los rayos de la ira justa y matarlos. Podría haber hecho que la tierra abriera su boca para que descendieran vivos al abismo. Pero no, aunque sometido a una vergüenza indescriptible, aunque sufriendo un dolor insoportable, aunque despreciado, rechazado, odiado, sin embargo, él clama, Padre, perdónalos. Ese fue el triunfo del amor redentor. El amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta. Primera epístola a los Corintios. Trece. Así se demostró en la cruz. Cuando Sansón llegó a la hora de su muerte, usó su gran fuerza corporal para lograr la destrucción de sus enemigos, pero el Perfecto mostró la fuerza de su amor al orar por el perdón de sus enemigos. Gracia incomparable. Incomparable, decimos, porque incluso Esteban falló en seguir plenamente el bendito ejemplo dado por el Salvador. Si el lector le echó siete, encontrará que el primer pensamiento de Esteban fue sobre sí mismo, y luego oró por sus enemigos, y apedrearon a Esteban, mientras invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos siete, cincuenta y nueve y sesenta. Pero con Cristo el orden se invirtió, oró primero por sus enemigos, y después por sí mismo. En todas las cosas Él tiene la preeminencia. Y ahora una palabra final de aplicación y exhortación. Si este capítulo hubiera sido leído por una persona no salva, le pediríamos con seriedad que evalúe bien la siguiente oración, cuán terrible debe ser oponerse a Cristo y su verdad a sabiendas. Aquellos que crucificaron al Salvador no sabían lo que hacían. Pero, mi lector, hay un sentido muy real y solemne en el que esto no es cierto en tu caso. Sabéis que debéis recibir a Cristo como vuestro Salvador, que debéis coronarlo como Señor de vuestra vida, que debéis hacer de Él vuestra primera y última preocupación el agradarle y glorificarle. Tened cuidado. Por tanto, vuestro peligro es grande. Si os apartáis deliberadamente de Él, os apartáis del único que os puede salvar de vuestros pecados. Y está escrito, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26, 27. Sólo nos queda añadir una palabra sobre la bendita plenitud del perdón divino. Muchos del pueblo de Dios están inquietos y preocupados por este punto. Ellos entienden que todos los pecados que habían cometido antes de recibir a Cristo como su Salvador han sido perdonados, pero muchas veces no tienen claro los pecados que cometen después de haber nacido de nuevo. Muchos suponen que es posible que ellos perdonen con sus pecados el perdón que Dios les ha otorgado. Suponen que la sangre de Cristo se ocupó solamente de su pasado y que en lo que respecta al presente y al futuro, ellos tienen que encargarse de eso por sí mismos. Pero, ¿de qué valor sería un perdón que me pudiera ser quitado en cualquier momento? Seguramente no puede haber una paz estable cuando mi aceptación por parte de Dios y mi entrada al cielo dependen de mi apego a Cristo o de mi obediencia y fidelidad. Bendito sea Dios, el perdón que Él otorga cubre todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Hermano creyente, ¿no llevó Cristo tus pecados en su propio cuerpo en el madero? Y no eran todos tus pecados pecados futuros cuando Él murió. Seguramente, porque en ese momento no habías nacido, y por lo tanto no habías cometido un solo pecado. Muy bien entonces, Cristo llevó tus pecados, futuros, tan verdaderamente como tus pecados pasados. Lo que la palabra de Dios enseña es que el alma incrédula es sacada de lugar de falta de perdón al lugar al que se adhiere el perdón. Los cristianos son un pueblo perdonado, dice el Espíritu Santo, Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, Romanos 4, 8. El creyente está en Cristo, y allí el pecado nunca más nos será imputado. Este es nuestro lugar oposición ante Dios. En Cristo es donde Él nos contempla. Y porque estoy en Cristo, estoy completamente y eternamente perdonado, tanto que nunca más se me imputará pecado alguno como parte de mi salvación, aunque permaneciera en la tierra cien años. Estoy fuera de ese lugar para siempre. Escuché el testimonio de las Escrituras, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándoos todos los pecados, Colosenses. 2, 13. Observe las dos cosas que aquí están unidas, y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, mi unión con un Cristo resucitado está conectada con mi perdón. Si entonces mi vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3, 3, entonces estoy fuera para siempre del lugar donde se aplica la imputación del pecado. Por eso está escrito, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8, 1. ¿Cómo podría haberla si todas las transgresiones han sido perdonadas? Nadie puede acusar de nada a los elegidos de Dios, Romanos 8, 33. Lector cristiano, únete al escritor para alabar a Dios porque somos eternamente perdonados de todo. Debe añadirse a modo de explicación que es el aspecto judicial el que hemos tratado. El perdón restaurador, que es el regreso a la comunión de un creyente pecador, del que se trata en primera epístola de Juan 1, 9, es un asunto completamente distinto. Los Siete Dichos de El Salvador en la Cruz La Palabra de Perdón Por Arthur Valkington, Pink